En primer lugar, me ha propuesto, y en una orden del comandante Chávez, y yo estoy aprobando el primer tramo de 33 millones de bolívares, de una obra que va a beneficiar a 210.000 habitantes de Trujillo. Se trata del Acueducto Metropolitano de Valera, para garantizar el agua. Ya están los recursos. Arranque las obras, gobernador, adelante. Un comentario, un saludo. Gracias, gracias, comarada Nicolás Maduro. Sí, es necesario, es una gran necesidad la inversión del Acueducto Metropolitano que sirve a Valera, que sirve a San Rafael de Carvajal, que sirve a Motatán. Y para eso, ya el camarada presidente Nicolás Maduro, me ha aprobado la cantidad de 33.573.880 bolívares para arrancar de una vez la construcción y la rehabilitación de la Acueducta de Valera. ¡Aprobado! Yo quiero dar la palabra brevemente a la ministra de Salud, que me acaba de decir, yo la mandé a evaluar, un proyecto que el presidente Chávez había pedido para Trujillo. Y ella me dice que es posible ya arrancar. Adelante, ministra Eugenia. Señor presidente, Pueblo de Trujillo, gobernador, su solicitud ha sido tramitada y nuestro presidente ha dado el visto bueno para un centro de oncología y radioterapia para Trujillo. Un centro para que no tengan que viajar a los estados vecinos, para que comencemos la construcción a través del convenio Argentina-Venezuela para dotar a Trujillo de un centro de calidad, de alta tecnología para la atención a sus pacientes. ¡Aprobado! ¡Para el pueblo! ¡Gobierno del pueblo! ¡El pueblo unido! ¡Gobierno del pueblo! ¡Aprobado del pueblo! ¡Gobierno del pueblo! ¡Gobierno del pueblo! Gracias.